El primer planteo que hacemos y es lo que te voy a ir mostrando, es una nota que le presentamos al director del hospital zonal y va con copia a la ministra de salud, la señora Monesterolo, a la cual le hacemos llegar justamente el petitorio de lo que es la asamblea, los puntos que hemos tratado, yo quiero aclararlo que me gustaría leerlo puntualmente a los efectos de que no haya ningún tipo de malinterpretación y son algunos puntos en común que son, el primero y principal es con respecto al conflicto sobre la tensión con los ciudadanos chilenos, el mismo fue tratado con la celeridad por parte de las autoridades ministeriales, llevando calma a dicha comunidad, ya que se les dio respuesta inmediata a dicho conflicto. Punto uno, si queremos dejarlo aclarado, que ya el ministerio, conjuntamente con las autoridades de Chile, ya se dio una solución al respecto. Ahora bien, el punto dos, que el inicio de esta problemática es principalmente un reclamo por parte de los trabajadores de este sector, donde nuevamente reiteramos a la ministra de salud que se haga presente en nuestra localidad a los efectos de la resolución al planteo de los reclamos del sector y que ella en persona observa la situación real y empírica de los trabajadores y la forma en que se encuentran trabajando. Este es el punto número dos. El punto número tres es que, derivado inclusive del punto anterior, vamos a persistir en un estado de asamblea de forma, se ha decidido quincenal en un primer momento, hasta obtener respuesta por parte de las autoridades en cuanto a los siguientes puntos. El punto A es la falta de personal en el sector estadístico, de lo cual advertimos que la solución de las pasantías no es una solución a dicho planteo. Pero en esa misma línea aportamos a que la Universidad del Chubut dicta la carrera de técnicos en gestión de la información de la salud, donde se pueden obtener profesionales formados y ya egresados específicamente para cubrir esos cargos. Nosotros creemos que eso es una realidad más que importante. Y hay otro punto de los que se está hablando, o lo que planteamos, fue buscar soluciones por parte de las autoridades de la atención y organización funcional del sector. En este sentido, solicitamos el cumplimiento del compromiso asumido por las autoridades del Ministerio de Salud de poner en práctica el proyecto de adecuación de servicio elaborado y presentado por el equipo técnico del servicio y autorizado por las autoridades de la institución. Punto C, la atención estructural y edilicia del sector conforme que nos encontramos hacinados en un lugar que no cumple con las medidas mínimas de seguridad y higiene, conforme al crecimiento de la demanda poblacional, siendo este sector el punto neurálgico que lleva adelante las historias clínicas digitales, cuyo anuncio sigue siendo nuestra institución un cuento de ciencia ficción. Estos son más o menos, en definitiva, los puntos claves y concretos sobre lo que se trató esta mañana en esta asamblea. Nosotros vemos que, si bien en algunas cosas como el punto principal, que fue uno de los temas, este conflicto que se buscó y se dio una solución inmediata, esperemos tener, por parte de las autoridades de salud, las mismas respuestas al resto de los reclamos. Y darle la misma respuesta, a su vez nosotros, a la población en cuanto al servicio que se está brindando. Recordemos que se recarga en los empleados esta solución en cuanto a los turnos, en cuanto a lo que son historias clínicas, en cuanto a todo este tipo de elaboración que se tiene que dar. Y por eso es que nosotros estamos visibilizando esto. Lo hacemos a través del gremio. El gremio va a seguir firme en estas posturas, inclusive anticipando más o menos que ya esto no es solamente una cuestión netamente laboral, sino también ya hasta social y política, donde creo que vamos a, en un futuro cercano, tratar de ver si autoridades políticas de las distintas instituciones también podemos tener algún tipo de, esto te lo anticipo, tener una reunión a los efectos de solicitarle audiencias y conversar y poner esta problemática en el tapete. Insistimos, primero y principal, el tema hospital, es necesario, es un hospital de alta complejidad. Necesitamos que sí, sí o sí, se le dé una atención. Y en base a esto lo que tenemos que entender es que la población se ve afectada. Nadie escapa a que podamos ser atendidos. Y resalto, como lo hicimos siempre, tanto enfermeros, médicos, profesionales en general, sí, se encuentran abocados y en eso uno tiene que resaltar la vocación de servicio que tienen. Ahora, sí, hay que darles las herramientas y el lugar adecuado como para que esto siga. La población va a seguir creciendo y nosotros seguimos cada vez más reducidos y con pocos elementos para poder satisfacer las necesidades de esquema y la zona. Sí, esto fue quizás un tema que se seguía planteando mínimamente. O sea, nunca se dejó de asistir. Nosotros lo que dijimos, bueno, esto es un recargo más en el cual ya se nos estaba desbordando. Por lo tanto, advertíamos que íbamos a hacer esta medida. O sea, nunca se dejó de prestar este servicio. Es más, hace dos días una persona, un ciudadano chileno, fue operado, que es de Palena, fue operado. Los turnos se han seguido dando. O sea que en este sentido no ha habido una desafectación. Sí advertimos esto, que sí de continuar con esta solución. Y ante este reclamo que fue necesario para que se visibilizara en general, hasta a nivel nacional, fue la respuesta. Y hoy a esto sí ya le dieron solución. Esperemos que con esa efectividad nos den solución a estos otros reclamos de los trabajadores nuestros. Porque si no, nos encontramos en una inferioridad en cuanto a las soluciones al respecto. Primordialmente es eso, buscar un espacio donde se pueda llegar a tener con mayor claridad, con mayor comodidad el manejo de lo que son las historias clínicas, los legajos, el personal pueda actuar y pueda trabajar con las medidas mínimas de seguridad y higiene que se requieren al respecto. Hoy hemos visto nuevamente en circular que nuevamente, y esto también lo comentamos, nuevamente se está dando la obligación en el sector para empezar a utilizar barbijo, ya que se está advirtiendo que hay un incremento en cuanto al contagio con el COVID, que se tienen que volver a vacunar y todo esto. Bueno, entonces, si nosotros estamos ya tomando este tipo de medidas, es imposible que en 3x3 hayan 13 personas trabajando.